Lamento hacerte esperar. No noté que llegaste tarde. 11 minutos, 23.4 segundos, siendo exactos. ¿Ese es el reglamento? El reglamento de normas mínimas de seguridad y requisitos. Correcto, ya está. Creo que me verás muy bien enterada respecto a todas las áreas de construcción. ¿Y qué pasa con Piper? Algo se presentó. No podrá venir. Lo siento, amigo. Oh. Oh, no. Exacto, claro. ¿Pru? ¿Absolvo, amito, amplus, brevis? Hola, Piper. Soy Joe. Te vi en la subasta hace unos meses. ¿Está Prue? Debe estar en alguna parte. Bueno, no voy a interferir. Solo vine por la pintura. Perdóname, Joe. ¿Por qué? Por esto. ¿Estás loca? ¿Este es tu plan? Mis hermanas notarán que no llegué. Tengo que decirles dónde estoy y advertirles. Es peligroso. Morirás. No tengo otra opción. De otra forma, mis hermanas cometerán el mismo error que yo y entrarán a esta pintura a la esquina. ¡Ya! ¿Y cómo verán tu nombre? ¿Y el nombre de Nel? En la ventana para prevenir que eso pase. Sí, porque mis hermanas crean que es una clave y así buscarán el nombre de Nel en el libro de las sombras y espero que encuentren la solución. ¿Estás listo? ¡Ya! Ahora, dime cómo escribir. Ayúdame en la ventana sin ser quemada por las bolas de fuego. ¿Qué? ¿No sabes hacerlo? El experto eres tú. ¿Estás loca? Tardé años en escribir esos mensajes en la ventana. Tengo cicatrices que lo prueban. Y respecto a tus poderes... Escucha. Yo desvío las bolas y tú escribes los nombres. Ten cuidado en la ventana. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la ventana? ¡Layer! ¿Qué está pasando? La pintura. La están moviendo. ¡Y la mueven rápido! ¡Vuelve a la cámara! ¡Claro que no! Yo voy a la ventana. ¡Es peligroso! ¡Hay que salir de aquí! ¡Detengan el ascensor, por favor! ¡Perdón! Solo quería poner mi nombre y el de Nel en la ventana. Pues lo harás en cuanto la pintura deje de moverse. Quédate en el suelo. ¿Qué? Nada. Solo quería... No importa. ¿No? ¿Qué? Jamás esperé que alguien viera mi nota de auxilio. Y menos una mujer. ¿Las mujeres no rescatan hombres? Sigo esperando. Sí, pues sigue esperando. ¡Al librero!